Hoy en noches de bici número 6, 5, 7, bueno tenemos salida de la Full Moon Ride al Tibidabo con la gente de Benny Bidi Bici Estamos de salida ¡Por favor! ¡Raner! ¡Por favor! I'll be with you darling soon ¿Qué estoy haciendo? I'll be with you when the snow start falling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!